Parc Jimim BTS en Indonesia mostró preocupación por la sequía y las malas cosechas que provocaron la hambruna en el distrito de Amuma, Yahuquim o Reyensi, montañas de Papua. Los fanáticos de Jimim BTS están recaudando donaciones para los residentes de Mountain Papua que pasan hambre y decenas de personas han muerto al colaborar con Safe Children Indonesia. Y los fans indonesios de Jimim BTS lograron recaudar una donación de 36.500.000 rupias indonesias que se distribuirá como regalo para el cumpleaños número 28 de Jimim en octubre. A través de la cuenta oficial de xjiminindonesia.com, esta acción se inspiró en Jimim como modelo a seguir que constantemente dona a niños año tras año. Jimim en Indonesia cierra la serie de proyectos Jimtobere en 2023 con una donación. Se ha recaudado con éxito un total de 36.500.000 rupias indonesias, 2.607 dólares, de la recaudación de fondos que llevamos a cabo, en colaboración con arroba safechildren barra baja id, explicaron el miércoles 1 de noviembre de 2023. Esto, es para ayudar a distribuir ayuda a los niños y sus familias en el este de Indonesia, especialmente en Papua, que está sufriendo una hambruna debido a la pérdida de cosechas debido a el niño, continuó Jimim en Indonesia. Jimim en Indonesia quisiera agradecer a los donantes que participaron en este proyecto y reservaron una pequeña cantidad de su fortuna para ayudar. Mientras tanto, Save the Children Indonesia a través de la cuenta x también expresó su agradecimiento a Jimim en Indonesia y a los fans ARMY de BTS en general. Esta donación se presentó como regalo de cumpleaños para Park Jimim en este año. Gracias, ARMY Indonesia por su extraordinario cuidado y apoyo, explicó Save the Children. Como es sabido, los fans de BTS han demostrado que realmente se preocupan unos por otros. Antes de esto, habían hecho grandes donaciones para las víctimas de la tragedia de Kanyurujan por valor de 400 millones de IDR, así como 1.000 millones de IDR para Care for Palestina.